Este es un 2004 Infinity G25 con el motor 3.5 y el día de hoy estamos trabajando en el código P0345. Este carro tiene problema con el camsha position sensor del banco 2. Si le ponen enfrente del carro, banco 1 está a su mano izquierda y banco 2 está a su mano derecha. Ahora estos sensores los va a traer en la parte de atrás. En este lado de aquí, si están cambiando el del banco 1, pues pueden venir por aquí. Y esa conexión verde que está ahí, ese viene siendo el sensor del banco 1. Nada más lleva un tornillo 10, lo quitan, quitan la floja y ya lo pueden quitar. El banco 2 está un poquito más trabajoso porque está en la parte de allá atrás. Voy a ver si aquí puedo enseñarles. Esa conexión que se mira ahí verde, esa es la conexión del sensor y ahí se mira también el tornillo 10 que se puede quitar. Ahora hay dos formas de sacarlo. Una es por este lado de aquí. Vamos a usar una matraca pequeña y un dado pequeño igual para poder quitar el tornillo. O la otra es quitando todo esto que está aquí. La parte del filtro que va al truero body. Y van a trabajar por este espacio que está aquí. Para mí es mucho mejor hacerlo de aquella forma. No sé a ustedes cuál se les haga más fácil si quitarla de este lado o trabajar por acá. Ahorita lo que voy a hacer es quitarlo. Y ya les voy a enseñar la herramienta que yo usé para sacarlo. Para si a ustedes les sirve, pues se pueden guiar con esto para cambiarlo. Bueno, aquí ya tengo el sensor localizado. Voy a quitar esta conexión que está acá. Solamente para enseñarles a cómo lo quito. Pero si ustedes no ocupan de quitarla, pues no la quiten. Bueno, este es el sensor. Vamos a presionar esta patita verde. La van a hacer para abajo. Y al mismo tiempo la van a jalar para arriba. Y ahí es para desconectar el sensor. Esto es lo que estoy usando. Una matraca pequeña. Con un dado 10 pequeño y una extensión como de una pulgada más o menos. O pueden usar un dadito 10 un poco más largo. Bueno, este es el tornillo. Hay que aflojarlo. Ya nada más lo quitan así con la mano. Ya que lo quitaron, van a agarrar el sensor y lo van a girar para que se afloje. Ok, y aquí viene. Ok, por aquí es donde estoy mirando. Por este espacio de aquí. Vamos a traernos aquí la cámara. Este es el sensor que se está reemplazando. Y viene siendo el del banco 2. Otra cosa que quería enseñarles aquí. Este es el cam que yo quité. Y fíjense cómo viene con la conexión para un lado. Y este de aquí es el otro que mi cliente me trajo. Pero aquí estoy mirando que la conexión viene diferente. Si miran, este la tiene para un lado y este la tiene derecha. Ahora, la conexión adentro es igual. Es igual de adentro. Tiene igual tres pines con los mismos broches. Lo único que tiene diferente posición de la conexión. Ahora, me estaba fijando en el camcha del banco 1. Y es igual que este. Entonces, ahorita voy a mirar si es el mismo. O si tiene que ser así diferente. Y si es así, pues ya les dejo saber. Si no, pues entonces vamos a usar este que me trajeron. Les digo esto por si ustedes lo van a comprar también. Y les sale así diferente. Pues a lo mejor van a tener miedo de usarlo. Pero ahorita confirmo si también le queda. Y ya les hago saber. Bueno, ahorita ya estuve revisándolos. Y sí, sí son diferentes. El del banco 2. Tiene que ser igual que este. Y este de acá es para el banco 1. Igual si ustedes están adentro del carro. Pues este les va a marcar como el de la izquierda. Y este les va a marcar como el de la derecha. Así es como los venden. Este es izquierda. El que tiene el enchufe de lado. Viene siendo para el banco 2. Y el de la derecha. Viene siendo para el banco 1. Este derecho. Bueno, ahorita voy a conseguir el sensor correcto. Y vamos a instalarlos. Aquí ya conseguí la parte correcta. Como pueden ver es idéntico. Es igual. Bueno, enseguida vamos a instalarlo. Vamos a meterlo. Si vieran aquí la liga. Esta liga azul. Le pueden poner poquito aceite. Para que resbale. Cuando lo vayan a meter aquí en el hoyito este. Y pues no se muerda la liga. Y no se tire el aceite por ahí. El aceite le ayuda para que resbale. Bueno, van a ponerlo. Y le van a estar a los lados. Ok. Ahí ya entró. Le vamos a poner su tornillo. Ok. Ok. Aprietenlo bien. Nada más al tornillito. No se le carguen mucho. Es un tornillo muy delgadito. Y se puede quebrar fácil. Vamos a ponerle la conexión. La van a poner. Y solamente la van a empujar para abajo. Ok. Si vieron que trono ahí. Cuando truena. El segurito verde. Se bota otra vez para arriba. Y se atora. Y ahí cuando entre. Entonces ya nomás lo jala un poquito para arriba. Para confirmar que no se vaya a salir. Ahí ya quedó bien conectado. Enseguida voy a regresar esta conexión. Que me he quitado de acá. Ok. También le quedó bien. Bueno. Ya que lo instalaron. Enseguida le van a hacer un reset a la computadora. Y encender el carro. Y mirar como es que trabaja. Bueno. Vamos a hacerle otro escaneo. A la computadora del carro. Aquí ya cambié la parte. Bueno. Aquí está el código que marco. En el banco 2. Y lo vamos a borrar. Ok. A ver. Enciéndelo. Si está trabajando parejo. Igual vamos a. Le dejaron un poco trabajando. A ver si ya no marca el código. Bueno. Y ahí quedó terminado el trabajo. 2004 Infinity G-Turify. Con el motor 3.5. Y lo que le cambiamos fue. El camshaft position sensor. No olviden suscribirse a mi canal. Y compartir los videos. Muchas gracias.